Vamos a estirar en la barra, en el piso, los cuadros de tips y episodios. Entonces... Estoy en la siguiente parte. Llega a sentirme en esta zona como tira. Ahora voy a mirar la columna, mirar el cuello. Y a una bola. De acuerdo, friendships y las cosas que no se atrecen a su cuenta de especies. No hay minutos aquí, mientras lo tocó en la barra, en las las muñales las montañas. De acuerdo, se ha rechadado a la madrugada. Decidida a su vez, una marca, y una Me arroba a usar la naranja, en las manos de las muñales las muñales las muñales. De acuerdo, no, no, no... De acuerdo, decidida a su oportunidad. y i i i i i i i bueno seguimos i Pon por aquí el pente, ponen algo para usar la rodilla, y para ponerlo, y presión, y presión. ¡A la vez! Se va a ir a la esposa, y a la cara. Y a la cara. ¡A la cara! 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 Siempre las orejas por arriba de los unos, hoy tiene bien alineada la columna. Y repite. Se quedan todo el tiempo que aguanten. y largo y y y un poquito más atrás un poquito más atrás y ahí alergué y después voy a estirar acá y abajo bien muy bien y vamos a ir para el otro lado al lado voy a colocar para la rodilla ahí y paso adentro tira bien el psoas tira el del ombligo para adentro y para arriba y sin mover la cadera de lugar a la pata repite y paso adentro crezco atrás si puedo apoyo todos los dedos y adelante colocar un poquito más cruzado ahí ahí está mejor y después de ahí voy a eso se puede repetir dos veces en cada lado repitiendo dos veces en cada lado bueno ahora seguimos con este que es medio es medio matador pero es muy lindo este es mortal entonces apoya la pierna bien cerca de la pared la rodilla ahí y se quedan en esta posición que va a tirar el cuadriceps bastante pero bueno como hice los otros antes me lo voy a bajar un poquito más un poquito más después voy a empezar a ir para adelante la rodilla se va a acercar un poco más a la pared es como que se va a querer subir a la pared y después a la cara vamos al otro lado entonces esto lo repiten lógicamente dos veces de cada lado pues mira el primero primero segundo segundo tercero tercero eso se lo organizan y de a poco este esta parte la primera parte esa seguro porque esta es casi la más importante y vamos a tratar de estar lo más derecho posible o sea la cabeza haciendo línea con el ischion si eso es muy importante y mientras esperen ahí pueden girar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y ahí distrae un poco el dolor delante y arriba y arriba crece perfecta el esternón muy bien vamos a hacer la parte la cadera el muslo se va a querer apoyar en la colchoneta y después alarga y libera la escala estira la pata del anzo tira todo ahí volvemos bueno si quieren lo repiten otra vez pero bueno les recomiendo el primero de todos el que está bien derechita arriba con la rodilla apoyada ese háganlo háganlo un montón de veces porque después los otros salen salen sí o sí salen bueno vamos a otro ejercicio el último que está muy bueno que ahí tienen cambre o sea trabaja la columna y van a trabajar también el cuádriceps que agarran con la mano contraria y y vuelve agarro va a pesar el peine en mi mano pesado y ahí vuelve y uno más ahí paso los ratos y uno más crece y vuelve y para terminar paso el que viene a largo presiona estiro pecho bien y subimos bueno terminamos listo